The Brothers Productions Está presentando al DJ más consentido de todos DJ Tico, el consentido de la salsa DJ Gregorio Acosta y más nada Cuando me vayas iré Con una venta en los ojos Lo que decidas haré El amor cuando es verdad Es uno solo No me preguntes por qué He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo Pedazo de cielo Abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte Prefiero morir junto a ti A no verte No me preguntes por qué He sido bueno contigo He sido bueno contigo Solo sé que eres mi religión Que me importa si le llaman Fanatismo Sin ti yo no soy el mismo Eres mi credo, pedazo de cielo, abrázame fuerte Mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte Sin ti yo no soy el mismo, eres mi credo, pedazo de cielo Abrázame fuerte, mi trébol de buena suerte, prefiero morir junto a ti a no verte Por donde vayas iré, yo contigo estaré Como una venda en los ojos, lo que decidas también Amor sincero, amor del bueno, tú eres mi suerte, mi credo Por donde vayas iré, en mi vida confiaré Como una venda en los ojos, lo que decidas también Estoy ciego de amor, ciego de amor por ti Tú eres mi suerte, mi credo Ven conmigo y bailemos así Desde Venezuela, el tren del sabor, Gonzalo Zula para México Proyecto A Por donde vayas iré, yo por tu amor, lo juro por Dios Como una venda en los ojos, lo que decidas también Yo seré para ti, tú eres mi suerte, mi credo Hasta el fin del mundo Tú eres mi credo